Muy bien, seguimos... ¡Haz un té, te pido por favor! Sí, mandamos un té rápido. Ya mismo, pues no lo estamos. Mandamos un té y pensamos mientras lo miramos, porque vamos a ver un informe sobre la situación en papel prensa a partir de esta agresión que se dio con el secretario de Comercio Moreno. Vemos el informe. Causa papel prensa. La agresión a Moreno. ¿Quién es? Zoaje Pinto, el abogado vinculado a Clarín. Daniel Reposo, es el síndico general de la Nación, denunció que el abogado José María Zoaje Pinto, que es letrado del gerente de papel prensa, Carlos Aguirre, insultó y golpeó al secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Muchas gracias, doctor Reposo. Integro la comisión fiscalizadora ante papel prensa. Estábamos trabajando en una investigación. Fue algo que yo no había visto en mi vida. Aguirre, a la hora de declarar, viene con un abogado. Le explicamos cuál era la situación que tenía, que no era necesario tener un abogado. Y este hombre, que se presentó como Zoaje Pinto, digamos, un hombre famoso por haber sido defensor de los neonazis en Argentina, del ex criminal Kuchman, entre otros nazis. Página 12. El abogado José María Zoaje Pinto defendió al neonazi Alejandro Biondini. ¿Usted condenaría a Adolfo Hitler? No, nosotros reivindicamos a Adolfo Hitler. Defendió al neonazi Alejandro Biondini. Acabo de condenar el Chocolat porque no se dio. Pero, bueno, eso es un disparate. Es un disparate. Usted es nazi, doctor. Bueno, bueno, está bien. Y vos sos un zurdo y no te digo nada. No tengo ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? No tengo ningún problema. Está bien. Para mí, yo tampoco tengo problema. Vos sos un bolchevique zurdo y nadie te dice nada. Hombre, famoso por haber sido el defensor de los neonazis en Argentina, del ex criminal Kuchman, entre otros nazis. Empezó a transferir insultos, decir que a todos los montos me lo voy a llevar puesto. Ya me llevé a varios, vos sos el próximo. Empezó a tirar trompadas. De hecho, cuando yo me paro, también me pega a mí. Entre todos los pudimos ir sacando, pero, bueno, esto es producto de una cosa demencial que está pasando en papel prensa porque todo esto sirvió para que nuevamente nosotros no podamos tomar la declaración y tratar de ver qué es lo que sucede con los retornos en papel prensa que han sido denunciados. Están continuamente poniendo palos en la rueda, ¿no? Porque realmente esto nunca lo he visto. Yo cuando leí eso a que es Pinto, yo en algún momento me lo crucé también en un juzgado. Este hombre había sido defensor del viñeto Griburu, que intentó y amenazó de muerte, de muerte, a una mujer negra con su nieto. Ah, con las famosas frases, a los negros hay que matarlo a todos. Claro, tal cual. A él y a su nieto los discriminaron. Esta mujer tuvo el valor de denunciar al discriminador. Yo tenía cotas a las compras con mi nieto y cuando íbamos bajando a la rampa, siento que me dicen de atrás, a los negros hay que matarlos de chiquito como este. Es un acto, una frase que discrimina, doctor. Una frase que discrimina. No es una frase que discrimina, es una frase que en todo caso, a los negros hay que matarlos de chiquititos. No es una frase que discrimina. ¿Cuánto dicen lo mismo? ¿Cuánto dicen lo mismo? ¿No le pidió perdón a la señora? ¿Por qué le va a pedir perdón si él no la ofendió? ¿No le parece una ofensa? A los negros hay que matarlos de chiquitos. ¡Pero no los negros de raza! ¡Pero no los negros de raza! Estos son algunos de los personajes argentinos que a veces, con una biografía tan difícil, van a defender otros, entre comillas, derechos. Sin embargo, los medios hegemónicos a coro ignoraron este relato y dieron otra versión. Clarín, Moreno atacó con sillazos en una reunión a un gerente de papel prensa. Otra vez Guillermo Moreno fue acusado de agredir a un directivo y abogado de papel prensa. Otro escándalo del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue denunciado por haber agredido, junto a otro funcionario del gobierno nacional, a un directivo de papel prensa y a su abogado. Se levanta Moreno, ¿sí? Siendo, como oyendo a los manotazos, y lo agarra a él de las solapas. Y ahí empieza un forcejeo. Yo quedo detrás y pega inmediatamente la vuelta, estaba enfrente nuestro, reposo, pega la vuelta y venía ya con los puños cerrados como para pelearse. Cuando se acerca, le pega a José una trompada, yo veo que le pega en la cara, después me doy cuenta que lo veo cortado y sangrando. A todo esto, veo que Moreno toma una silla y la lanza hacia José. En ese momento no se da cuenta, ahora creemos que la silla esa le pegó, evidentemente, en la mano, en donde tiene un dedo supuestamente quebrado. Llamativamente la corporación mediática, coincidente hasta en las comas para distorsionar el episodio, nada dijo de la trascendente resolución del juez Rafecas en la causa papel prensa. El fallo del juez Rafecas lo que plantea es que el secuestro de Janover, que era el testaferro de David Greiber, el dueño entonces de papel prensa, y el secuestro de su viuda, Lidia Papaleo, fue, dice el fallo textualmente, hecho con vistas a la venta de las acciones. Para pasarlo en limpio, lo que está diciendo el juez Rafecas es que la dictadura detiene a estas personas para que los diarios puedan quedarse con la empresa. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se cae por completo, si esto es efectivamente así. El argumento que vienen utilizando tanto los diarios La Nación y Clarín en tanto grupos económicos, cuando explican que ellos lo que hicieron fue comprar las acciones antes de que Lidia Papaleo fuera secuestrada, como una forma de decir que no tuvieron absolutamente nada que ver. Esta es una información muy fuerte, muy importante, porque si efectivamente se comprueba que esto es así, es el eslabón que le faltaba al Estado para comprobar que aquí hay un crimen de lesa humanidad. Muy bien. Bueno, no aparece como alguien muy sofisticado, Suárez Pinto, ¿no? O sea, no aparece como alguien complejo, más bien sencillito en su razonamiento, ¿no? ¿No le parece? Es una inteligencia emocional totalmente quebrada, ¿no? La verdad que uno cuando entra a la sede de papel prensa, me hace recordar cuando era chico y veía el túnel del tiempo, ¿no? Donde uno se trasladaba hacia otra época. Y realmente sucede esto, ¿no? Gente que tiene todo el mismo estilo de trabajo, de pensamiento, donde es muy difícil obtener información. Realmente se complica trabajar. Darío, ¿ustedes qué están investigando? ¿Qué es puntualmente la investigación que están haciendo? Nosotros, como comisión fiscalizadora que integramos dentro de papel prensa, nos han solicitado una investigación sobre retornos dentro de la empresa. Esto fue ratificado, hemos iniciado inmediatamente la investigación con los tres integrantes de la comisión fiscalizadora. Es un órgano que está integrado por dos personas del Estado y el otro es un integrante de la Nación. Nos hemos puesto a trabajar en forma inmediata. Han ratificado la anuncia y, bueno, hemos pedido documental. Y el aporte de Aguirre, que es el gerente de finanzas, que viene desde el año 77, junto con el gerente de compras, que es Clement, son aportes testimoniales sustanciales porque nos van a marcar cómo era el proceso. Y ustedes lo habían llamado a Aguirre en ese contexto, digamos. En ese contexto lo llamamos a Aguirre. ¿Y la existencia de Suaje Pinto ya ustedes la conocían? ¿Ya estaba como abogado de Aguirre? ¿Ya sabían de él? No, es una audiencia testimonial. Uno cuando da testimonio, da fe de lo que hace, de lo que ve. Realmente es bajo juramento de decir verdad. Y en ningún código, ni ley, ni proceso alguno, de procedimiento alguno, se necesita, se requiere un abogado. Porque esto, cuando uno da testimonio, es bajo juramento de decir verdad. Con lo cual esto fue lo que le manifestamos a Aguirre. Y era innecesaria la presencia de este abogado. O sea que Suaje Pinto, de alguna manera, es alguien que aparece medio como para agredir. En la escena en la cual ustedes habían convocado, es un tipo que viene a decir... ¿Qué cosa les dijo? A ver, contarnos eso. Quedamos muy sorprendidos porque cuando yo le doy los derechos que tiene para declarar, le decimos que él dice que el que lo acompaña es su abogado. Le dijimos que no está permitido a los abogados por esta razón. Él directamente ya empezó a generar gestos y ademanes. Cuando el representante por parte del Estado, el accionista, que es Guillermo Moreno, pregunta a la mesa quién es quien le pagó este abogado. Él ahí inmediatamente reacciona. Guillermo Moreno estaba sentado, era 8 y media, 9 menos cuarto de la mañana. Estábamos todos recién llegados. Y inmediatamente se abalanzó sobre Moreno diciendo qué carajo te importa a vos. A los montos ya me cargué a varios de ellos. Vos sos el próximo. Y empezó como un loco directamente a tirar trompadas. La verdad que es una cuestión totalmente demencial. Ahí la ligaste, pero, porque tenés son... Sí, yo estaba... ¿Me imaginas una situación en una oficina donde había cuatro tipos peleándose? Más o menos esto es lo que podemos imaginar. Sí, es una oficina bastante chica. Es una sala de reuniones, una mesa muy larga. Éramos alrededor de 12 personas. Ah, ok, más de cuatro. ¿No había custodios o qué? No, no, custodios no había ninguno. Estábamos únicamente los integrantes del Consejo de Vigilancia, los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, el representante del Estado y un escribano que había llegado por la gente de Clarín, que apareció de repente. Y ahí cuando se desarrollan los hechos, yo me paro como para decir que se tranquilice, que se tenía que retirar. Y ahí es cuando tiraba trompadas y impacta a una de ellas sobre mi pómulo, ¿no? Ahí, digamos, se empieza a balanzar la gente y se lo termina retirando. Pero bueno, en ese interín acusaba a todo el mundo de zurdos, a los que estábamos del lado del Estado, donde decía, increpaba, e invitaba a salir afuera a Guillermo Moreno para batirse a duelo, que él ya tenía su arma, que elija el arma que quiera, que se lo quería llevar puesto directamente. Una película de otra época, como además la que acaban de contar en su versión, ¿no? Porque ellos además generan... Yo quería preguntar la versión de Clarín, ¿por qué es tan, perdón la ingenuidad, digamos, ¿por qué es tan distinta la versión de Clarín a lo que nos estás contando? Porque esto fue una medida clara para dilatar el proceso. Aguirre, como decía, es una persona clave dentro de la organización, es un hombre ya mayor y que conoce absolutamente toda la historia. Es un hombre que depende del gerente general Noceda, que responde a Magneto, que es la denuncia donde el cabecilla de esta organización, como se lo acusa en la investigación que estamos realizando, lleva a cabo toda esta operación. Y en este sentido, yo entré, suelo levantarme muy temprano como buena persona del interior y a las 8 de la mañana estaba ahí y veo un grabador ya encendido sobre la mesa donde nosotros, yo estoy a cargo de la investigación, dijimos, bueno, acá algo hoy va a pasar porque, bueno, ya habían preparado todo un escenario y inmediatamente empezó a venir gente de distintos lados de la empresa a verificar que esté todo en orden, había mucho nerviosismo. Cuando nos sentamos y estábamos pronto a llamar a Aguirre, inmediatamente empiezan llamados de a uno para decir que tenían llamados telefónicos y una medida típica como para ir bajando línea de lo que tenía que hacer cada uno, ¿no? rápidamente uno se veía que estaban organizando una treta de esta naturaleza. ¿Cómo sigue entonces, Daniel? ¿Cómo sigue de acá en adelante, digamos, la investigación que es lo más importante, digamos, a margen de la situación de violencia o el episodio de violencia? Bueno, sí que es un hecho... Por cierto, lamentable. Repudiable, pero nuestra meta es seguir adelante con la investigación. Tenemos citada una reunión para el día de mañana, ocho y media de la mañana, donde solicitamos a Aguirre como empleado de la empresa que venga a declarar. Y... ¿Vivieron seguridad? No, hay una puerta que está avallada, que es el cuarto piso donde están las autoridades y solicitamos que tengan en cuenta al momento de ingresar en la empresa que anoten cada uno de los nombres. ¿Iban a presentar algún tipo de cargo? En el caso particular, atento el golpe que sufrí, fui a hacer la denuncia correspondiente a la seccional primera de la Policía Federal, se erradicó la causa, fui luego a ver al médico legista donde me revisaron, porque además en el medio tuve un golpe de atrás que me produjo cefalea y hizo que me asustara un poco, pero la verdad que yo soy un tipo que voy hacia adelante y necesito trabajar para vivir y no soy un tipo que genere rencor. Además, mañana Aguirre como empleado de la empresa tendrá que declarar y la verdad que yo no guardo rencor porque me parece que es el peor de los remedios que uno puede tener. Ay, perdóname, Mucho, pero quiero retener el cargo. ¿Aguirre es gerente de finanzas desde el 77, gerente de finanzas de papel prensa desde el 77? Exactamente. O sea, sabe todo. Sabe todo el funcionamiento. Tiene todo el manejo junto con Clement. Creo que lo que en el fondo está preguntando Sandra que incorporo una parte mía, ¿podría ser que entre los empleados, gerentes, haya resabios de la dictadura militar allí dentro? O cómplices. Dentro del año, en el año 77 cuando se incorpora el grupo Clarín y Magneto trae a su gente de confianza, digamos, por eso está Jorge Noceda, por eso traen luego a Clement, por eso también traen a Aguirre. Son gente de su confianza y vinculada con ese periodo de la historia. ¿Qué pasa si aparece de nuevo mañana su ajepito? Bueno... Y dice lo mismo. Y les dice, Montonero, me lo voy a llevar puesto. Digamos, ¿cómo se va a resolver la situación? ¿Se va a repetir la situación? No, digamos, ahí solicitamos que al presidente que no... que tenga los recaudos necesarios para que este tipo de personas no pueda entrar dentro de la empresa. Porque realmente los únicos que pueden estar y a quienes nosotros invitamos para darle un marco de transparencia a la investigación son las autoridades y el único que puede permanecer ahí es el testigo que es el que debe declarar. Te cae muy... Estaba pensando si es sorprendente o no el episodio. Si a vos te parece que es algo así como extraño lo que viene ocurriendo alrededor de la situación de papel prensa o forma parte, digamos, de la lógica en la cual se está discutiendo este tema. No me puede sorprender si de lo que se está hablando es de... justamente del origen de papel prensa, ¿no? Cuando se apropian de una empresa mediante la... el secuestro y la tortura de sus propietarios poco me puede sorprender más habiendo funcionarios que están desde esa época que haya este tipo de manejos violentos y sobre todo estos personajes con una ideología tan clara, ¿no? Impresionante, ¿no? Tan básica como dijiste vos. Estimada Carla, tenés algo para contarnos también ahora. Tengo, sí. Como todos deben saber y recordar el 18 de julio del año 1994 hubo un atentado en la Argentina. Hace 16 años se explotaba una bomba en la AMIA y asesinó 85 personas. 6, 7, 8 se suma el homenaje a las víctimas y al pedido de justicia. Invitamos a todos al acto central que se va a realizar mañana, viernes 16 de julio a las 9 y media de la mañana frente a la sede de la AMIA en Paster 633. ¡Gracias!